Esta semana en Ecuador Verifica analizamos una publicación en Threads que decía que la fiscalía tambalea y se le caen los casos de Correa. Se calificó el contenido como falso. Se presenta un compedio de declaraciones sin contexto. Además, hay que tomar en cuenta que el expresidente Rafael Correa está prófugo de la justicia, pues debe pagar una pena de ocho años por el caso Sobornos. También chequeamos un video de Facebook donde se veía un extracto de la defensa que presentó Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. En este, Terán dijo, me arrepiento de haber condenado al expresidente Rafael Correa por presión de la fiscal Diana Salazar. Se calificó el contenido como engañoso. Terán dijo que le presionaron para la sentencia de Correa en el caso Sobornos. Sin embargo, en otras intervenciones ha dejado claro que actuó en derecho. En su juicio político, se dedicó a deslegitimar el trabajo de la fiscal. Además, Correa no ha sido declarado inocente y sobre él pesa una sentencia a ocho años de prisión. Encuentra más información en nuestra página web y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales.